Hubo un partido del regional jujeño del club atlético El Carmen, fue uno, ojo, delantero a la carrera, enloquecido, furiosamente, dominada la pelota, llega, un defensor le dice, por acá no pasás, al más puro estilo patrón Bermúdez, pasa la pelota, vos no pasás, y hay una pequeña fricción ahí. ¿Qué hace el delantero? ¿Qué hacen habitualmente los delanteros? Se tiran al piso, piden al árbitro, bueno, este no, este directamente le pegó una trompada, espectacular al defensor, dijo, a mí esto no me lo haces. Y ahí nomás, no solamente le pegó, sino que le lastimó el ojo y le arrancó un diente, el diente voló por los aires, expulsado a los dos, por supuesto, el colegiado, como dirían ustedes, expulsado a los dos, tarjeta roja, esto siguió, después se judicializó, porque obviamente el defensor, si yo estaba defendiendo mi club, estaba haciendo lícitamente lo que me corresponde, ¿cómo voy a terminar con un diente de menos y con el ojo partido por este salvaje? ¿Qué hizo lo judicializo directamente? No le importó nada, dijo, voy a la justicia porque acá me tienen que intervenir. Pero nadie vio nada en ese momento. ¿Cómo? Nadie vio nada en ese momento. Sí, claro que lo vieron, por eso los echaron a los dos. A uno por haber hecho una infracción, digamos, un juego un poco brusco, pero dentro de las normas del fútbol y el otro directamente por pegarle la trompada. La víctima dijo lo judicializo. Claro que se judicializó. Imaginate, no sé, Marcos Rojo, Lema, tendrían que ir a prisión más o menos. Pero acá le sacó un diente, chicos. Le sacó un diente y le lastimó el ojo. Pero escuchame, pero el otro lo provocó, porque si no es legítima defensa. No, el defensor, bueno, es lo que dice él, el defensor lo obstruyó, obviamente, para que no pasara. Bueno, entonces es legítima defensa. Pero lo obstruyó lísitamente, este le pegó una trompada. No, bueno, que obstruye. Señores, no se puede pegar una trompada en el fútbol, que yo sepa, ¿no? Claro, oiga. Y no, pero lo que pasa... El Chapa Suñé ya no está. Y el Tano Permía ni hablar. Ahora, el tema es el siguiente. Vos imaginate si esto sienta una jurisprudencia a futuro, porque acá lo que tiene que decir el árbitro, tarjeta roja, te vas al vestuario y otra cosa, lo suspendés por 10, 15 partidos. No había pasado, Fabio, corregime, con Zinedine Zidane, un cabezazo. Bueno, Zinedine Zidane le cabezazo a la final del mundo del 2006 contra Materazzi, que le dio el cabezazo, fue expulsado, pero quedó ahí. La verdad que lo que cuenta Silvina realmente te sorprende. Indemnizar ya es otra cosa. ¿Qué dijo el agredido? Yo lo obstruí legalmente dentro de las reglas del fútbol. Y el otro le pegó y dijo, no, lo que pasa es que vos antes me habías pegado una trompada. Llamaron a los testigos, a los no jugadores, los espectadores, los pocos que había. ¿Alguien vio que le hubiera pegado? No, la verdad que no, no vimos nada. Resumiendo cómo termina todo esto, el agresor le tiene que pagar al que le sacó un ojo, el que le sacó un ojo, no, un diente y le golpeó el ojo, 3 millones de pesos más intereses desde entonces hasta acá, que en definitiva yo hice la cuenta con una aplicación muy interesante que hay para esto, para saber más o menos en cuánto estamos hablando. Son 4 millones 200 mil pesos que le tiene que pagar por perder los estribos en un partido. La próxima vez va a pensar dos veces antes de pegar una pin y bajarle el diente. ¿Cómo? Que la próxima vez lo va a pensar antes. Pero es dentro del juego. Me imagino que sí, pero es que esto es raro, porque en general, todos estos, está bien, los regionales jujeños no están dentro de la AFA. No, no están federados. Digo, porque esto no se puede hacer, si estás en la AFA no podés ir a la justicia. No porque son categorías amateur, totalmente amateur. Claro, esto es lo que le permite, lo que no hubiera podido hacer en un club de primera A, por ejemplo, no hubiera podido ir a la justicia, porque no se puede, no está permitido. La AFA no te lo permite. Hay algo que te regula. Vos imaginate que esto pase en un X partido de primera división del fútbol argentino. Está el árbitro que tomaría una determinación, lo expulsaría al agresor. Y termina ahí, y después el Tribunal de Disciplina de la AFA te dice, che, mirá, por esta piña, porque bajaron un diente, te doy 5, 10, 15 fechas, o te suspendo por un año, lo que sea. O no juega más. Ahora es el jugador al que le sacan el diente. No tiene derecho a llevar a la justicia el hecho de violencia que vivió. Cuatro palos un diente, me lo saco yo también. Es que me hago millonario. Pero por eso, ahí está el tema, perdón. Por la mitad te lo saco yo, Gustavo, arreglamos. Vos para vos o para mí, ya está. Le dame ahora, Silvina, sí, dale, te pido cuatro palos. La AFA absorbe los gastos médicos, justamente, que es el objetivo de esta persona. Dice, che, me sacó un diente y me golpeó el ojo, el tratamiento que me sale es costoso. Por lo tanto, si fuera un torneo federado por AFA, la AFA se hace cargo de los gastos. ¿Qué tratamiento? Te pasa al dentista y te pone el diente. Chicos, ¿pero qué están justificando la trompada y que le hayan sacado el diente? No, pero dentro de un partido de fútbol, picante, caliente, hay aliaciones siempre. Siempre hay roces. Pero acá no se trata de un roce, acá fue el victimario a darle directamente un golpe. No, pero escúchame, no fue una pierna fuerte, fue una trompada. Además, fíjate la reacción del delantero. Él presume que el defensor va con malas artes, malas formas. Le hace un foul, que dentro del fútbol está penado con la infracción. Y este va y le pega una piña en represalia. No, no, pero es legítima defensa porque el otro lo venía agrediendo y provocando. No, pero aparte, el otro le pegó un cabezazo a los nudillos, claro, está bien. Claro. Entonces el otro se defiende, dentro del juego. No, Pablo, te digo, se desvirtúa absolutamente todo. O sea, se desvirtúa todo porque aquello que jugamos al fútbol y todos aquellos que están mirando, saben cómo son las reglas dentro del campo de juego. Yo soy delantero, viene Gastón que es defensor, me pega. En la próxima trato de rebolearlo para sacarlo de la cancha, pero dentro de los límites. ¿Y quién te garpa, Fabito? ¿Quién te garpa el implante del diente? ¿Sabés lo que sale hoy un implante de diente? Es lo que dice Gastón. Nadie se hace responsable de esos gastos. Esto va a sentar jurisprudencia y me parece que a partir de ahora te vas a tener que cuidar. Ojo con el regional Pugenio. Ojo con el regional Pugenio. No discrimina. Guarda donde se meten. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!